y un niño espero que hay casa que sigan teniendo los cuidados Hoy en el curso de álgebra vamos a trabajar el tema Grados de un polinomio ¿Qué es un polinomio? Un polinomio es una expresión algebraica, racional, entera Siendo los exponentes de sus variables enteros positivos incluido el cero Por ejemplo tenemos 2x al cuadrado más y al cubo 8x a la cuarta más 2xy al cubo menos y al cuadrado Nota que el polinomio de un término recibe el nombre de monomio Recibe el nombre de monomio porque tiene un solo término El polinomio de dos términos recibe el nombre de monomio Un polinomio cuando tiene dos términos recibe el nombre de binomio El polinomio de tres términos recibe el nombre de binomio Porque está compuesto por tres términos Parte de un polinomio Observamos aquí el polinomio 5x más 2x al cubo menos 4x al cuadrado más 7 Vemos El polinomio está compuesto de coeficientes Los coeficientes son los números Por ejemplo tenemos aquí el 5 El 2 El 4 Y el 7 Los números Reciben el nombre de coeficientes Tenemos las variables En este caso tenemos La x Entonces todas las letras, todas las x Reciben el nombre de variables Muy bien También tenemos los exponentes En este caso x Este le va a dar jugo Y la otra x se le va a dar cuadrado Estos son los exponentes En el caso de 5x En el caso de 5x Cuando el exponente no se ve Se sobreentiende que x tiene como exponente 1 Muy bien Entonces las partes de un polinomio Son coeficientes Que son los números Las variables Que son las letras Y los exponentes En este caso Tenemos x al cubo Y x al cuadrado Así que no olvidar Que los coeficientes Son los números Las variables Las letras Y los términos Que están compuestos por signos Coeficiente Y parte literal En este caso tenemos Cuatro términos Cinco x Es un término Dos x En el cubo Es otro término Cuatro x al cuadrado Es otro término Y siete Que es otro término Cada término Está compuesto por signos Coeficiente Y la parte literal Grado de un polinomio Tenemos el grado Tenemos el grado relativo Que es el mayor exponente Que una variable Tiene en el polinomio Por ejemplo Tenemos Cuatro x al cuadrado Y al cubo Más siete x A la quinta y al cuadrado ¿Cuál será su grado relativo De x? Es cinco ¿Por qué? Para obtener el grado relativo En un polinomio Observamos El término que tiene Mayor Exponente En sus variables En este caso Observamos Los dos términos Del polinomio Y El término Que tiene el exponente Mayor Es Siete x A la quinta Y al cuadrado Entonces El grado relativo De x Es cinco El otro término Tiene x al cuadrado Es menor Dos Es menor que cinco Por lo tanto El grado relativo De x Es El grado relativo De y Observamos En los términos Las variables Y Y vemos Que El primer término Tiene Y al Uno El segundo término Tiene y Al cuadrado Entonces El grado relativo De y Será Tres Ahora vamos A conocer El grado Absoluto Cómo Encontrar El grado Absoluto En un polinomio Está dado Por el mayor Grado Absoluto De los términos De un polinomio Por ejemplo Tenemos 9x al cubo Y a la octava Más 2x a la sexta Y a la séptima Más 5x a la cuarta Y a la sexta Aquí Vamos a observar También Los exponentes En cada término En las variables De cada término Vemos Que en el primer término X, Y Suma 11 En el segundo término X, Y Suma 13 Y en el siguiente término X, Y Suma 10 Para obtener El grado absoluto En un polinomio Vamos Vamos A sacar El mayor La suma Mayor De los exponentes En el primer término Tenemos 11 En el segundo Tenemos 13 Y en el tercero Tenemos 10 El El número mayor Es 13 Entonces El grado absoluto Será 13 Porque La suma De sus exponentes Es mayor Que la suma De los otros términos Pasamos Pasamos al siguiente Ejercicio Tenemos Calcular 8 X A la sexta Más 16 X Al cubo Menos 10 X El grado Relativo De X Observamos Las X En este caso En este polinomio Solo tenemos Una variable En cada término Y X a la sexta X al cubo X al cuadrado El grado Relativo De X Es 6 Y el grado Absoluto Observamos También Es 6 Pasamos Al siguiente Ejemplo Tenemos 15 X A la novena Y al cubo Más 12 X A la quinta Y a la octava Menos 8 X A la cuarta Y A la cuarta Observemos Las X Y sus exponentes De cada término Tenemos X a la novena X a la quinta Y X a la cuarta Y el grado Relativo De X Es 9 Porque es El exponente Mayor Observemos Observemos Ahora Las Y Grado Relativo De Y Y al cubo Y a la octava Y a la cuarta El grado Relativo De Y Es 8 Muy bien Ahora Encontremos El grado Absoluto Recuerda Que para Encontrar El grado Absoluto Tenemos Que sumar Los exponentes De las variables En cada término En el primer término Tenemos 9 Más 3 12 En el segundo 5 Más 8 13 Y en el tercero 4 Más 4 8 Por lo tanto El grado Absoluto Es 5 Más 8 13 Muy bien Seguimos Y tenemos Calcular 8X A la sexta Y a la novena Más 2 X A la doce Y a la sexta Menos 8X A la séptima Y a la Observamos Las X Y cada término Para encontrar El grado Relativo De X Tenemos 6 X A la doce X A la siete Entonces El grado Relativo De X Es 12 Ahora Observemos Las Y De cada término Grado Relativo De Y Es Igual A Y a la nueve Y a la seis Y a la doce 12 Bien Ahora vamos a encontrar El grado Absoluto Y sumamos 6 más 9 15 12 más 6 18 7 más 12 19 Por lo tanto El grado Absoluto Es 7 más 12 19 9 Muy bien Pasamos Pasamos al siguiente Hallar 8X A la diecinueve Y Más 2XY A la octava Más 2X Al cubo Y Menos Menos 16 X Y a la novena Menos 18 Y Grado Relativo De X Observamos Las X De cada término X a la diecinueve X a la uno X a la empujo X a la uno X a la siete Y el grado Relativo De X Es 12 Ahora Observemos Las X Para encontrar El grado Relativo De X Y a la uno Y a la octava Y a la uno Otra vez Y a la novena Entonces El grado Relativo De X Es 9 Ahora Subemos Los exponentes De cada término Para encontrar El grado Absoluto 19 20 Más 1 20 1 9 3 Más 1 4 1 Más 9 10 A ver Sumamos 19 Más 1 Y obtenemos B El grado Relativo El grado Absoluto Es 19 Más 1 Igual A E Tenemos X a la 43 Y al cubo Más 2 X al cuadrado Y a la novena Menos 28 X al cubo Y al cubo Observamos Las X Para encontrar El grado Relativo De X X a la 43 X al cuadrado Y al cubo Y el grado Relativo Y al cubo Y al cubo Y a la 9 Y al cubo Y al cubo El grado Absoluto Para encontrar El grado Absoluto Tenemos que sumar Los exponentes De las variables De cada término 43 más 3 46 2 más 9 11 Y 3 Y 3 más 3 6 Entonces sumamos 43 más 3 Es igual A 46 El grado Absoluto Es 43 más 3 Igual A 46 Ahora vamos A calcular El siguiente Polinomio 2X a la 9 Y a la 6 Menos 9X a la 9 Y al cubo Más 8X Al cubo Y al cubo Observamos Las X Para encontrar El grado Relativo De X X a la novena X a la novena X a la novena Y el grado Relativo De X Es 9 Ahora observamos La Y Y a la sexta Y al cubo Y al cubo El grado Relativo De Y Es 10 Sumamos Los exponentes De las variables De cada término Para encontrar El grado Absoluto Tenemos Entonces 9 más 6 15 9 más 3 11 3 más 10 3 El grado Es 10 9 más 6 Muy bien Continuamos Vamos a hallar 20X a la 12 Más 12X Y a la 23 24X al cuadrado Y Menos 89X Y al cuadrado Menos 8X Y a la 1 Grado Grado Relativo De X Observemos Las X X a la 12 X a la 1 X al cuadrado X a la 1 X a la 1 El grado Relativo De X Es 12 Ahora Observemos Y a la 23 Y a la 23 Y a la 1 Y al cuadrado El grado Relativo De X Es 23 Ahora Busquemos El grado Absoluto Y a la 23 Y a la 1 Y a la 4 Y a la 1 El grado Relativo De X Es 23 Ahora Pasamos A ver El grado Absoluto Y sumamos Las variables Los exponentes De cada variable De los términos X a la 12 1 más 23 24 2 más 1 es 3 1 más 2 es 3 Y 8 El grado Absoluto De mi siguiente Polinomio Es 1 más 23 24 El grado Absoluto Es 24 Ahora Tenemos 58 X a la 32 Y a la 12 Más 12 X a la 6 Y a la octava Menos 8X A la 7 Y a la 4 Observemos Las X Para encontrar El grado Relativo De X X a la 32 X a la 6 Y el grado Relativo De X Y a la 8 Y a la 4 Y a la 4 Y el grado Relativo De Y Es 2 Busquemos El grado Absoluto Tomemos 32 Más 12 44 6 más 8 14 7 más 4 11 Entonces el grado Absoluto Es 44 Continuamos Tenemos 9X a la 9 Y a la 9 Menos 6 X a la 45 Y en el cubo Menos 87 X a la 11 Elevante a la 11 Y a la octava Busquemos El grado Relativo De X Y tenemos X a la 9 X a la 45 X a la 11 Entonces el grado Relativo De X Es 45 Busquemos El grado Relativo De Y Y a la 9 Y al cubo Y a la octava El grado Relativo De Y Es 8 Y 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 Gracias.